El actor, productor, Toño Mauri, está listo para su nuevo proyecto, que es una serie Mariachis, protagonizada por Pedrito Fernández. Se puede ver, pues mira, ya le urge que salga en la tele. Claro. De primera mano, platicamos con el productor y actor Antonio Mauri, quien aseguró estar emocionado tras haber concluido su nuevo proyecto, titulado Mariachis. Me da mucha alegría porque Mariachis fue un proceso muy largo. Nos vino en medio de la pandemia, Toño no la dejó. Toño, mi hijo, siguió mientras yo estuviera en el hospital, mientras yo estaba dormido. Y siguió, siguió, siguió. Y cuando desperté me dijo, papá, ya la vendí, va para HBO y el este. Y dije, guau, tú ya hiciste todo. Entonces, muy contento porque este proyecto lo empezamos juntos, Toño y yo. Y poderlo ver realizado, ya lo terminamos desde el año pasado, es maravilloso. Mauri compartió cómo fue la experiencia de trabajar con un gran elenco, a quienes además de compañeros, considera grandes amigos. Y todos los compañeros que estuvieron, Pedro Fernández, que yo hice novelas con él, películas. Éramos compañeros de trabajo. Ahora volvernos a encontrar maravilloso. Consuelo Duval, Badir Derbez, Alberto Estrella. Son amigos más que todo, ¿no? Entonces fue una convivencia muy bonita. Finalmente, Toño afirmó que con dicho proyecto busca enaltecer la cultura mexicana a nivel mundial. Ay, sí, eso es bellísimo. Darnos la oportunidad de poder tocar esos temas, ¿no? De lo que somos nosotros, nuestra entidad, nuestra... Lo que es México. Porque María Chistes México. La música, todo. Es una maravillosa experiencia, una gran oportunidad, un gran compromiso, porque tienes que hacer lo mejor posible. Y este... Pero es precioso ver que las cosas se van dimensionando, ¿no? Que van pasando, que van creciendo, que se van haciendo, porque luego todo se queda en proyectos, ¿no? Pero cuando ya lo logras hacer y ya lo ves concretizado y lo ves que, como dices tú, se va propagando, pues para nosotros llevar la bandera de México, que es nuestra bandera, a otros países, pues es una bendición. Yo lo veo muy bien. Lo único que quiero saber yo es de qué se trata. O sea, porque la historia de un mariachi... Está diciendo que es la serie de que trata de una persona que viene de Jalisco, que es mecánico, que su sueño es ser parte de la música del mariachi. Pero hay un personaje, ¿no? Hay una historia novelada, es lo que creo yo. Que recordemos que cuando vino Toño Mauri aquí el año pasado, decía que esta serie realmente se va a basar en puro color rosa. O sea, va a ser una historia bonita, no va a haber malos, no va a haber violencia, no va a haber peleas. Sí. Pero puede que funcione, o sea, se está bien contada. De resaltar la cultura, exacto, también a través de... Por esta plataforma puede llegar a todo el mundo, entonces hay mucha gente que sabemos le gusta la cultura del mariachi. Claro. Sí, pero no hay como eso. A todos nos gusta el mariachi. Pero yo pienso que debe haber clímax, intriga, debe haber momentos, ¿no? Así porque están compitiendo con muchas series que lo que tienen es balazos y temas muy álgidos, como para algo tan rosa. ¿Sabes dónde hay mucho mariachi? En Perú. Colombia. En Colombia hay infinidad de mariachis. En todas. Y en México. En España hay mucho mariachi. Pero fíjate que en España, ahí en la Plaza del Sol, yo he encontrado y, hola, paisano, ¿cómo estás? Me han dicho, ¿eres peruano? O sea, es mariachi peruano. Sí, no es mariachi mexicano. O es colombiano o es peruano, pero mexicano no. Sí, sí, yo no entiendo. En España no. Pues bueno, ya veremos a ver el resultado. A ellos y su mala cabeza. ¡Cállate!